Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó Esta saga de películas inicia con Retro Puppet Master de 1999 La séptima en orden de estreno pero la primera en orden cronológico Ahora nos ubicamos en el año 1940 con un maestro titiritero llamado André Toulon Quien extrañamente platicaba de lo más normal con varias curiosas marionetas Las cuales iremos conociendo a lo largo de la historia Aquí Toulon nos presenta a Cíclope una de sus primeras marionetas Recordando también de que todo inició en el Cairo hace mucho tiempo con un hechicero egipcio llamado Apsel Quien había robado el secreto de la vida a un antiguo dios llamado Zutek Es por esta razón que el dios Zutek revivió de la tumba a tres de sus mejores hombres Para encomendarles la misión de eliminar al hechicero Apsel Así como también a todos los que sepan el secreto de la vida Por otro lado en París conocemos a un joven André Toulon Preparando a varias marionetas suyas para su próximo espectáculo Mientras que en la embajada suiza conocemos a la hija del embajador llamada Elsa Quien sale a conocer más a fondo las calles de París Sin que su padre se entere Siendo el teatro Magic el primer lugar que desea conocer Donde Toulon y sus demás compañeros realizan una actuación con sus marionetas En ese momento llega al lugar también el hechicero Apsel Quien seguía siendo perseguido por los esclavos del dios Zutek Quienes para no ser detectados por el hechicero Contratan a dos hombres para encargarse de eliminarlo Y bueno al parecer estos hombres saben muy bien su trabajo Ya que a los pocos minutos lo encuentran por las calles Y estaban a punto de acabar con él Aunque justo en ese momento después del show Elsa observa todo esto y empieza a pedir ayuda Razón por la cual estos hombres salen corriendo Y Toulon junto al resto de sus compañeros se encargan de poner al hechicero a salvo Momento en el que nuestros dos protagonistas aprovechan para conocerse un poco más de cerca Naciendo al parecer una química entre ellos Más tarde los sirvientes de Zutek se dan cuenta de que el hechicero aún seguía con vida Por lo que ahora terminarán el trabajo ellos mismos de una vez por todas Regresando al teatro Magic podemos ver que Apsel había retomado el conocimiento Quien enseguida le cuenta a Toulon de que es un viejo hechicero El cual viene siendo perseguido por los sirvientes del dios Zutek hace 3000 años Ya que le había robado el secreto de la vida Es decir el poder de introducir el alma de un hombre dentro de algo inerte Y hacer que este viva Y como Apsel siente que su final está cerca Es hora de pasar este secreto a alguien más Haciendo que en ese momento todas las marionetas empiecen a moverse Demostrando de que todo lo que había dicho es real Aunque por el momento estas solo actúan siguiendo la voluntad del hechicero Ya que aún no tienen un alma propia Y como primera tarea Apsel les encarga dibujar unos símbolos que colocarán en la puerta Para que sus enemigos no puedan localizarlo Esto deja a Toulon muy confundido Y justo cuando sale a tomar un poco de aire Se encuentra con un joven mendigo que había fallecido debido a las bajas temperaturas Por lo que enseguida lo llevan dentro del teatro Y con la ayuda de un anillo Pasan el alma del joven a una primera marioneta Diciendo unas palabras mágicas Y como es de esperar La marioneta cobra vida Luego de dejar el cuerpo del joven mendigo debajo del árbol Toulon regresa para buscar a su marioneta Aunque justo en ese momento él se aparece Ya que había regresado para entregarle personalmente una carta Y cuando André estaba a punto de contarle todo lo que estaba pasando Los hombres del embajador suizo aparecen para llevársela Minutos más tarde Uno de los compañeros de Toulon Hace caer el sello que las marionetas habían dejado en la puerta Ocasionando que los sirvientes A quienes llamaremos desde ahora los cazadores Se den cuenta de que el hechicero se encuentra débil Así que por la mañana siguiente Los tres cazadores ingresan al teatro Eliminando a todos los que se interpongan en su camino Incluidos los cuatro compañeros de André Toulon Aunque cuando se encuentran cara a cara con el hechicero Este prefiere quitarse la vida a él mismo Horas más tarde André Toulon regresa al teatro Luego de ser retenido por los hombres del embajador suizo Solo para encontrar los cuerpos sin vida de sus amigos Por lo que ahora en busca de venganza Pasa el alma de todos ellos a las marionetas con las cuales trabajaba Ocasionando que los cazadores se den cuenta de esto Y ahora busquen acabar también con él Pero bueno, ahora conocemos más de cerca las primeras marionetas Ellos eran Pinhead, Seis Pistolas, Cuchillas, Sargento Taladro, El Doctor Muerte y Cíclope Quienes ahora están a la orden de André Toulon Por lo que enseguida Blake le tatúa el símbolo en el brazo para no ser encontrado Aunque justo en ese momento los cazadores aparecen y tratan de acabar con él Sin darse cuenta de que André ahora tenía a sus nuevos amigos Quienes enseguida empiezan a atacar a los cazadores Logrando por el momento dejarlos atrapados en el piso Mientras ellos se disponen a salir de París Minutos después, el dios Utec reanima a dos de sus sirvientes Quienes se percatan gracias a la carta de Elsa Que André puede tener cierto interés por ella Así que de inmediato se dirigen a la embajada suiza Acaban con los guardias Y se la llevan con ellos hasta el vagón trasero de un tren Donde André también logra llegar gracias a visiones Que los cazadores habían provocado en él Dando inicio así a la batalla final Luego de un arduo enfrentamiento Toulon lanza a uno de los cazadores por la ventana Mientras que sus marionetas se encargan de hacer añicos a la momia restante Y es así como André, Elsa y las marionetas escapan juntos hacia otro país La historia continúa con Puppet Master 3 La venganza de Toulon La segunda en orden cronológico Ahora nos encontramos en Berlín en el año 1941 Durante la Segunda Guerra Mundial Donde el ejército nazi se dispone a crear el ejército de la muerte Es decir, planean inyectar a los soldados una sustancia extraña Con la cual puedan tener vida después de la muerte Por otro lado André Toulon daba una pequeña presentación a un grupo de niños Donde usando a seis pistolas humillaba a Hitler Esto causa el asombro de otro joven titiritero nazi Quien se pregunta cómo es que Toulon mueve sus marionetas Si todas ellas no usan ningún hilo Y a pesar de que André se niega en revelar su secreto El teniente nazi a través de una ventana que da la calle Se da cuenta de que todas estas marionetas tienen vida propia A las cuales Toulon inyecta una sustancia verde para mantenerlas activas Más tarde nuestro protagonista Regala a su esposa Elsa una marioneta idéntica a ella por su aniversario Demostrando el gran amor que ambos se tenían Mientras que por otro lado el teniente nazi Muestra a sus superiores lo que había descubierto Así que de inmediato las tropas se dirigen al teatro de Toulon Con el fin de llevarse todas sus marionetas Y la sustancia verde que les da vida Y cuando Elsa trata de detenerlos El mayor Klaus se encarga de acabar con ella Pero esto no iba a quedar así Ya que en el camino Pinhead se encarga de acabar con uno de los soldados Mientras que el sargento taladro traspasa el asiento Y hace lo mismo con el conductor Causando que el auto se detenga chocando contra unas cajas Y el pobre de Toulon consigue escapar Para luego ir a llorar la muerte de su esposa junto a sus marionetas Al día siguiente André Toulon lleno de odio Promete junto a sus amigos cobrar venganza Todo esto mientras los nazis los empiezan a buscar por todas partes Así que lo primero que hacen es ir a la morgue de la ciudad Donde Pinhead junto a una nueva marioneta llamado Jester Acaban con uno de los hombres Para luego ir con el cuerpo inerte de la esposa de Toulon Y extraerle un poco de sangre Aunque como otro de los médicos ingresa a la habitación Jester se encarga de reducirlo Enseguida André prepara una jeringa usando la sangre y la sustancia verde La cual inyecta en la marioneta que le regaló a su esposa Logrando así que esta regrese a la vida Aunque lo súper raro aquí Es que Toulon saca de un frasco una sanguijuela La cual hace que la marioneta se la trague Dando vida así a Lich Woman El primero en la lista es el Teniente Nazi A quien Pinhead golpea en la pierna Y le da unos suaves masajes en el rostro Para que luego Elsa le pase una sanguijuela por la boca Mientras Jester no deja de reír Por otro lado el Dr. Hughes Seguía descifrando la fórmula que usaba André Toulon Aunque por el momento no ha tenido buenos resultados Y de igual forma el Mayor Klaus no ha podido capturarlo Razón por la cual son regañados por el General Müller Horas más tarde en un lugar abandonado Nuestros protagonistas preparan sus marionetas Para el ataque del día siguiente Y para esta ocasión el encargado de esta hazaña Es nada más que Six Shooter Quien enseguida sube hasta el piso más alto de un burdel Donde el Coronel Müller se divertía muy a gusto Para luego esperarlo en la puerta y llenarlo de plomo Aunque en el enfrentamiento el pequeño pierde uno de sus brazos Luego de esto Toulon se encuentra con dos fugitivos más Quienes vienen siendo perseguidos por los nazis Ya que están en contra del régimen de Hitler Por otro lado en el burdel donde mataron al Coronel El Dr. Hughes encuentra el pequeño brazo de seis pistolas Por lo que ahora tiene más deseos de encontrar a Toulon Y aprender el secreto que este guarda entre sus marionetas Regresando con André Toulon Este estaba pintando la máscara de su próximo amigo Y cuando Peter le pide ser su ayudante Se dan cuenta de que un grupo de nazis había ingresado al edificio Aunque por el momento creen que el lugar está deshabitado Al día siguiente el pequeño Peter regresa al antiguo taller de Toulon Para buscar herramientas con las cuales puedan restaurar a seis pistolas Aunque aquí es encontrado por el Dr. Hughes Quien también había llegado para buscar algún escrito sobre la fórmula Luego de esto Hughes convence a Peter de llevarlo hasta la guarida donde se encontraba Toulon Prometiendo no decírselo a nadie ya que solo desea conversar con él Y es así como el pequeño lo lleva hasta el edificio abandonado Aquí Toulon al ver sus buenas intenciones le revela de que el secreto de la vida es el alma de los humanos Ya que todas las marionetas que él tiene son las almas de personas que conoció en el pasado Por otro lado el padre de Peter acude con el mayor Klaus para darle la ubicación exacta de Toulon Con la única condición de liberar a su esposa y dejarlo salir del país Así que de inmediato los militares nazis llegan hasta este lugar Y el mayor Klaus da la orden de eliminar a Toulon junto al Dr. Hughes Aunque al ingresar Pinhead manda a dormir a uno de los soldados Mientras que el sargento taladro traspasa la pierna del otro nazi Para que luego Lich Woman se encargue de lanzarle a varias sanguijuelas Momento que es aprovechado por Toulon y el Dr. Hughes para intentar escapar Enseguida el mayor Klaus se encarga de eliminar al padre de Peter Creyendo de que éste había planeado todo junto a André Toulon Mientras que por otro lado seis pistolas llena de plomo a uno de los soldados nazi Quien en su último respiro logra acabar también con el Dr. Hughes Más tarde luego de tomar una pequeña siesta en su antiguo teatro Toulon planea ir personalmente a dar una visita al mayor Klaus Quien al regresar a su oficina se termina encontrando con todos ellos Y aunque trata de pedir ayuda la línea telefónica no funciona En ese momento la marioneta Blade le filetea el brazo Mientras que Pinhead le inserta varios ganchos por todo su cuerpo Para luego ser colgado por el propio Toulon Quien al fin logra vengarse de Klaus luego de haber asesinado a su esposa Elsa Al día siguiente nuestro protagonista se dispone a escapar de ese país Usando el pasaporte del mayor Klaus Acompañado claro del pequeño Peter Con quien ahora se dirige rumbo a América Terminando así con esta segunda película La historia continúa con Puppet Master La primera en orden de estreno pero la tercera en orden cronológico Luego de que Toulon lograra escapar de Berlín Ahora se ha instalado en un hotel cerca de la bahía Donde seguía perfeccionando y creando muchas más marionetas De pronto desde la perspectiva de una de sus creaciones Vemos llegar a dos agentes enviados por el ejército nazi Con la misión de acabar con André Toulon y descubrir el secreto de la vida En ese momento una de las marionetas informa sobre los agentes A lo que Toulon responde que ya sabe lo que está por pasar Así que de inmediato coloca el secreto de la vida junto a sus marionetas Detrás de una puerta secreta Incluido el pequeño The Blade Quien justo acababa de llegar muy deprisa Luego de esto los agentes identifican la habitación de Toulon Y se disponen a acabar con él Aunque lastimosamente nuestro protagonista prefiere quitarse la vida Antes que revelar su más valioso secreto Tiempo después conocemos a cuatro personas que tienen visiones similares En las cuales son atacados dentro de un hotel Ellos eran Alex, Dana, Frank y su esposa Carlis Quienes son contactados por un antiguo amigo en común llamado Gallagher Con quien anteriormente habían hecho investigaciones sobre el secreto de la vida Y como creen que ahora Gallagher lo había descubierto Acuden de inmediato hasta ese lugar El cual resulta ser el mismo hotel donde André Toulon había muerto Aquí son recibidos por Megan, la esposa de Gallagher Quien les informa de que su esposo había fallecido recientemente pegándose un tiro Además que dejó una nota en la cual decía que no quería que lo entierren hasta que sus amigos llegasen Es por eso que nuestros cuatro protagonistas se quedarán a pasar la noche en el hotel Para que por la mañana siguiente entierren a su viejo amigo Aunque lo curioso aquí es que antes de ir a cambiarse para la cena Estos tres aseguran de que Neil Gallagher esté completamente muerto Luego de esto Megan explica que su esposo quería renovar por completo el hotel Hasta que cierto día se encontró con algo que detuvo por completo sus planes E hizo que se encerrara en su habitación para estudiarlo más a fondo En ese momento la bruja Dana le interrumpe y fríamente le confiesa la verdad de las cosas Resulta que Gallagher se casó con Megan solo por su dinero Además le dice que su esposo fue un asco de persona ya que solo los utilizó para fines propios Lo cual provoca que Megan se retire de la mesa muy enojada Por lo que ahora Alex va tras ella y le explica un poco mejor la situación Este les dice que los cuatro tienen ciertas habilidades psíquicas Por las cuales fueron contratados por Gallagher hace varios años Con el fin de ayudarlo en su investigación Él y Fran descubrieron que los antiguos egipcios poseían secretos para dar vida a figuras inanimadas Y el último en saber de este secreto fue un viejo titiritero llamado André Tulón Más tarde la empleada llamada Teresa empieza a escuchar unos ruidos extraños en la habitación Y cuando se dispone a ver qué es lo que pasa Pinhead se encarga de acabar con ella Pero eso no es todo Ya que en ese momento se dan cuenta de que el cuerpo de Gallagher Se encuentra sentado cómodamente en la sala Como si aún estuviese con vida Lo cual es algo imposible ya que anteriormente Dana le insertó un fierro directamente al corazón Así que de inmediato lo regresan al baúl Y nuestros protas se disponen a descansar para enterrarlo al día siguiente Minutos después Frank y Carly se disponen a hacer sus cositas Alex se relaja con un poco de vino Y la bruja Dana platica de lo más normal con su perro inmóvil O sea está tipo disecado o algo así Todo esto mientras las marionetas corren por los pasadizos libremente En ese momento Blade y el sargento taladro Al ver lo que Frank y Carly estaban haciendo Deciden ingresar a la habitación Lo cual no pasa desapercibido en la pareja Y cuando Carly se dispone a ver debajo de la cama Tuneler se encarga de acabar con ella Mientras que Lichwoman empieza a divertirse con Frank Poniéndole varias sanguijuelas por todo su cuerpo Por otro lado Dana regresa a su habitación Luego de dar una vuelta por el edificio Ya que al igual que Alex no ha podido dormir debido a los gritos de la pareja Aunque lo super raro aquí es que se termina encontrando Con el cuerpo de Gallagher dentro de su habitación Y cuando trata de hacer una especie de ritual Pinhead aparece y trata de acabar con ella Pero claro que esto no termina aquí Ya que en ese momento Blade aparece y la persigue hasta el ascensor Donde personalmente se encarga de mandarla una mejor vida Por otro lado Megan preocupada por el pasado de su esposo Le muestra a Alex la habitación donde Gallagher se la pasaba horas y horas encerrado Donde curiosamente se encontraba el diario personal de André Toulon Con varios escritos sobre el secreto de la vida Pero justo en ese momento Alex empieza a tener muchas visiones Que lo terminan llevando hasta el comedor del hotel Donde se termina encontrando con los cuerpos inertes de sus tres amigos Y cuando intentan escapar de ese lugar Gallagher aparece junto a todas sus marionetas Resulta que este tipo se quitó la vida intencionalmente Para luego revivir utilizando los secretos de André Toulon Y ahora tiene planeado experimentar con seres humanos Y ya no con tontas marionetas Lo cual ocasiona el enojo de los pequeños asesinos Quienes al notar que Gallagher está usando el secreto de Toulon con fines perversos Intentan detenerlo encerrándolo en el ascensor Donde Pinhead trata de acabar con él Aunque lastimosamente en el intento pierde su pequeña cabeza En ese momento el sargento taladro entra en acción Para perforarle la pierna Mientras que Pinhead trata de recuperar su cabeza nuevamente Por lo que a Gallagher no le queda más opción Que intentar escapar por una abertura en el techo Donde para su mala suerte también se encontraba Blade Quien de inmediato le vuela sus dedos provocando que caiga Para luego ser aniquilado muy a gusto por estas cuatro marionetas asesinas Todo esto frente a los ojos de Alex y Megan Al día siguiente nuestro protagonista regresa a su ciudad natal Mientras que Megan decide quedarse en el hotel Junto al pequeño perro inmóvil de Dana El cual regresa la vida mágicamente Y es así como termina esta película La historia continúa con Puppet Master 2 La segunda en orden de estreno y la cuarta cronológicamente Aquí podemos ver como las marionetas se encontraban cavando la tumba de su creador André Toulon Cuyo cadáver logran revivir gracias al secreto de la vida eterna Aunque ahora con una apariencia re turbia Luego de esto ahora conocemos a los nuevos protagonistas Empezando por Caroline, su hermano Patrick Y sus compañeros de trabajo Wanda y Lance Todos ellos se encuentran en el hotel abandonado donde murió André Toulon Con el fin de investigar la muerte de Megan De paso que averiguan un poco la historia del edificio Y graban las cosas paranormales que suceden Por otro lado conocemos a Camille Otra investigadora más que desea llegar hasta el viejo hotel Aunque en el camino unos pobladores le advierten de que en ese lugar Vive el mismísimo demonio Luego de encontrarse con sus compañeros Nuestros protas comentan de que Megan fue asesinada de una manera muy cruel Ya que le retiraron el cerebro También comentan de que Alex, el único sobreviviente Ahora se encuentra internado en un hospital psiquiátrico Más tarde, luego de instalarse en el hotel El grupo escucha los gritos de auxilio de Camille Quien dice que acaba de ver a dos marionetas moverse Obviamente el resto del equipo no le cree Razón por la cual Camille decide retirarse del edificio Aunque cuando se dispone a buscar sus cosas Pinhead aparece y la sujeta de las piernas Provocando que caiga Para que luego Jester le tape la boca Y juntos consigan llevársela Al día siguiente, Caroline se mostraba algo preocupada por Camille Ya que teme que le haya pasado algo malo en el camino Por otro lado, Lance y Wanda se encontraban Vigilando tranquilamente las cámaras de seguridad Hasta que uno de los monitores observan a Tuneler Ingresando a la habitación de Patrick Y aunque ellos dos corren para advertirle El sargento taladro ya se encontraba perforando a su víctima En ese momento Lance entra a la habitación Y deja a la marioneta aparentemente inconsciente Y mientras Caroline llora la muerte de su hermano Lance y Wanda revisan más a fondo esta marioneta Descubriendo que todo su pequeño cuerpo está hecho de madera y engranajes Y la única razón por la cual puede moverse Es gracias a un líquido verde que circula por todo su cuerpo Más tarde, mientras nuestros protas revisan las grabaciones De repente escuchan unos extraños pasos acercarse Este era nada más que André Toulon Ahora con muchas vendas cubriendo todo su cuerpo Quien se presenta con otro nombre Y dice ser el nuevo dueño del edificio Además de que acaba de llegar de viaje Luego de unos tratamientos para su rostro Aún así los invita a quedarse y terminar su investigación Con la única condición de que no lo molesten invadiendo su privacidad Al día siguiente conocemos a otro nuevo integrante llamado Michael El hijo de Camille Quien había llegado a buscar a su madre Ya que hasta el momento no aparece Por otro lado las marionetas Ahora se dirigen a acabar con los pobladores que vimos anteriormente Aunque cuando Lichwoman aniquila a su primera víctima La mujer logra pisotearla y meterla al horno Consiguiendo acabar con ella Todo esto mientras Blade vigilaba muy de cerca En ese momento aparece una nueva marioneta llamado Torch Quien tiene la habilidad de lanzar fuego por el brazo Con lo cual consigue rostizar a la pobre gordita Por otro lado André Toulon junto al resto de sus marionetas Esperaban muy ansiosos el regreso de sus compañeros con carne humana Elemento principal para realizar el líquido verde Que mantiene con vida las marionetas Aquí nos enteramos también de que Toulon Había revivido con los recuerdos posteriores a la muerte de su esposa Elsa A manos de los nazis Por lo que ahora está empezando a obsesionarse con Caroline Al creer que es la reencarnación de su mujer Al día siguiente en una casa rodante cercana Vemos a un niño castigando a uno de sus juguetes Hasta que de pronto Torch aparece y se encarga de hacer justicia Convirtiéndolo en carne asada Cuyos restos son llevados con Toulon Para que pueda crear el extraño líquido verde El cual debe de inyectar a las marionetas que se encuentran más débiles Como Jester Para que así consigan eliminar a todos los investigadores Excepto a Caroline por supuesto Los primeros en la lista son Lance y Wanda Quienes son salvajemente fileteados por el pequeño Blade Para luego llevar sus restos con André Toulon Mientras que Caroline al notar que algo raro está pasando Decide subir a investigar un poco Dándose cuenta de que Toulon había creado dos marionetas tamaño real Una para él mismo y otra para su esposa Es decir Caroline Con el fin de pasar sus almas a estas marionetas Y así poder vivir juntos por siempre Por otro lado Torch intenta rostizar al pobre de Michael Quien con un poco de suerte logra esconderse Para luego salir y dejar inconsciente a esta marioneta Aunque obviamente Torch no estaba solo Ya que de pronto Pindhead aparece repentinamente Y trata de acabar con él Pero como este tampoco puede detenerlo Blade se lanza encima para intentar filetearle la cara Lo cual también se le hace imposible Y mientras todo esto pasaba Podemos ver que Toulon había revelado su turbia y perturbadora apariencia Iniciando el proceso de pasar su alma a la nueva marioneta La cual consiste en colocarle primero el líquido verde Para luego derramar su sangre dentro de él Consiguiendo así traspasar su alma a esta marioneta tamaño real Y cuando se disponía a acabar con Caroline Las marionetas se dan cuenta de que a Toulon Solo le interesa su bienestar y el de su esposa Dejando a sus fieles amigos en el olvido Razón por la cual estas se terminan revelando Y acabando con la vida de su creador de una vez por todas Mientras vemos a Michael y Caroline escapar de este tenebroso hotel Aunque lo super curioso aquí Es que Jester lleva un poco de líquido verde al cuerpo de Camille La madre de Michael Cuyo cuerpo estaba inerte en una de las habitaciones Días después podemos ver que nuestros dos protagonistas Habían decidido empezar una nueva vida juntos Mientras que por otro lado Nos damos cuenta de que Camille había revivido en el cuerpo de una marioneta El cual ahora maneja junto a sus nuevos amigos En busca de nuevas aventuras Terminando así la saga original de Puppet Master Ahora continuamos con la maldición de Puppet Master La cual vendría a ser uno de los tantos reinicios que tiene esta saga Esta historia inicia en un museo de muñecos en Hondora André Toulon Donde podemos ver a un tipo escondiendo algo en una caja Aunque lo curioso aquí es que también tenía encerrados en una jaula A todas las marionetas que ya hemos visto anteriormente Y antes de retirarse menciona que lo que tenía en la caja No era lo que tenía planeado crear Enseguida el tipo lleva el paquete a un lugar alejado en medio del bosque Y a pesar que se escuchan gritos extraños provenientes de la caja Este le rocía gasolina Le prende fuego Y se retira diciendo que lo siente Tiempo después conocemos más de cerca al Dr. Magrú El mismo tipo que vimos anteriormente Quien ahora platicaba de lo más normal con su hija Janet Por otro lado conocemos a un joven muy humilde llamado Robert Tank Quien era constantemente molestado por Joey y su grupo de amigos Hasta que en una de las tantas ocasiones El Dr. Magrú y su hija llegan al lugar para tratar de defenderlo Aquí Janet encuentra una de las figuras talladas por Robert Y al mostrársela a su padre Ambos quedan fascinados por su talento Razón por la cual el Dr. Magrú le propone trabajar con él En su show de marionetas que realiza acerca de la carretera A lo que Robert termina aceptando Ya que era explotado en su actual trabajo Enseguida nuestros protagonistas se dirigen al teatro Donde el Dr. Magrú tenía encerrados a todas las marionetas que ya conocemos Las cuales lucían muy amigables y dóciles A pesar de estar en esa situación Esto deja a Tank muy confundido Ya que todas estas tienen vida propia Y no son manipuladas por cuerdas Aquí el Dr. Magrú nos revela que compró en una subasta Un antiguo baúl que le pertenecía a André Toulon Y al abrirlo se encontró con todas estas marionetas ya con vida Y a pesar de que ha intentado crear una marioneta similar Hasta el momento no ha tenido éxito Al día siguiente dos sheriff locales llegan hasta el teatro Para buscar al Dr. Magrú Ya que hace dos semanas desapareció su asistente llamado Matt Con el cual trabajaba y vivían juntos en la misma casa Y como Magrú fue el último en verlo Ahora lo culpan por su desaparición A lo que el Dr. responde que él no tiene nada que ver Ya que su asistente alistó sus maletas Y se despidió diciendo que irá a ver a su padre Más tarde Janet platicaba con Pinhead Sobre lo que le pudo haber pasado al asistente Matt Mientras que su padre y Robert Empezaban a diseñar una nueva marioneta A la que el Dr. Magrú planea darle vida Y bueno así los días pasan Y todo luce marchar relativamente bien E incluso Robert ha empezado un romance Y escondidas con Janet la hija de su jefe Aunque lo super raro aquí Es que últimamente nuestro protagonista Ha tenido unas turbias pesadillas En las cuales su cuerpo empieza a transformarse en una marioneta Al día siguiente Robert acompaña a Janet a hacer unos trámites de la universidad Y curiosamente pasan por el mismo lugar Donde el Dr. Magrú Quemó y enterró la misteriosa caja La cual había sido desenterrada por alguien recientemente Y en los restos se encuentra una pequeña mano de una marioneta Y para empeorar las cosas Nuestros protagonistas se terminan encontrando con Joey Y su grupo de amigos Quienes empiezan a insultar y golpear a Janet Razón por la cual Robert estrangula a uno de ellos Consiguiendo escapar rápidamente Pero eso no se iba a quedar así Ya que más tarde Joey ingresa a escondidas a la casa Para intentar atacar a Janet Aunque justo en ese momento Pinhead aparece y se abalanza sobre él Provocando que Joey lo tire al suelo Y empiece a pisotearlo Dejando a nuestro pequeño amigo muy grave Y mientras Robert trata de repararlo El Dr. Magrú se lleva a Blay y a Tunneler dentro de su maleta Para luego ir a dejarlos dentro de la casa de Joey Con el fin de acabar con él Y como es de esperar Blay le filetea la cara Mientras que Tunneler le revienta las canicas Más tarde al regresar a casa Janet le confiesa a su padre Que se esté enamorando de Robert Ocasionando que este se moleste Ya que no quiere ver sufrir a su hija Así como él sufrió cuando su esposa los abandonó Aunque lo súper extraño aquí Es que también menciona que la nueva marioneta Está casi terminada Y Robert es de suma importancia Para este proyecto Lo cual deja muy confundida a Janet Ya que no tiene idea a lo que se refiere Al día siguiente Extrañamente Robert amanece muy mal de salud Razón por la cual el Dr. Magrú se quedará con él Para cuidarlo Hasta que el supuesto médico del pueblo Llegue a la casa Y aunque Janet se niegue en dejar a su querido novio Su padre le encarga ir a recoger unas cosas a la ciudad De paso que se distrae un poco Y trata de olvidar lo sucedido Y mientras todo esto pasaba El sheriff del pueblo revisa el cadáver Que Blay y Tunneler se encargaron de filetear Y al preguntar a sus demás amigos Dónde fue la última vez que lo vieron Estos responden de que Joey fue a hacer una visita A la hija del Dr. Magrú Razón por la cual se dirigen de inmediato al viejo teatro Donde podemos ver que ahora Robert se encontraba amarrado en una mesa Y cuando los sheriff se disponen a ponerlo bajo arresto El Dr. Magrú ordena a sus marionetas acabar con ellos Por otro lado Janet se da cuenta de que su padre le había mentido Y no hay ningún paquete que recoger Así que de inmediato se dispone a regresar a la casa Aunque lo curioso es que termina pasando por el mismo lugar Donde encontraron la caja quemada anteriormente En la cual se encontraba una turbia marioneta humana Aún con vida La cual resulta ser el antiguo asistente del Dr. Magrú Quien justo en ese momento se encontraba pasando el alma del pobre Robert A la de la nueva marioneta que él mismo había creado La cual luce algo extraña y muy diferente a las que ya hemos visto Aunque en ese momento todas las marionetas se dan cuenta del mal que el Dr. Magrú estaba haciendo Así que deciden acabar con él Minutos después Janet regresa al teatro encontrando a su padre agonizante en el piso Y para rematarlo Robert ahora convertido en una marioneta robótica Se encarga de acabar con él de una vez por todas Terminando así con esta primera historia Ahora continuamos con Puppet Master 4 El Demonio La cual como dije al principio del video Es otro de los tantos reinicios que tiene la saga Aquí conocemos a otra versión del dios Utec Quien menciona que los seres que habitan en el mundo exterior Están a punto de descubrir el secreto de la vida Que André Toulon les había robado Razón por la cual decide mandar a sus hijos Para encargarse de eliminar a todo aquel que intente descubrir este secreto Por otro lado en un laboratorio de industrias biotech Una científica había conseguido crear mentes artificiales muy avanzadas Sin darse cuenta de que estaba muy cerca de descubrir el secreto de la vida Y mientras contaba todos sus avances a un colega suyo Un extraño sujeto deja un paquete para la doctora La cual contenía una rara marioneta Con una apariencia muy diferente a la que ya conocemos Aunque por el momento no le toma mucha importancia Y se dispone a retirarse Hasta que de pronto las luces se apagan Y este pequeño demonio se encarga de acabar con ella salvajemente Para luego extraer toda su energía Y pasárselo al demonio Utec Mientras tanto en el antiguo hotel donde murió André Toulon Conocemos a un joven científico llamado Rick Quien se divertía muy a gusto con sus dos nuevas creaciones Aunque por el momento no está del todo contento Ya que aún no logra crear una inteligencia artificial que estimule la vida Luego de esto otro de los científicos que estaba a punto de descubrir el secreto de Toulon Recibe otro de los paquetes enviados por su TEC Y como es de esperar este pequeño demonio también se encarga de acabar con él Y mandar toda su información con su padre Regresando con Rick Quien por cierto está a cargo de todo el hotel Recibe la visita de su novia llamada Susie Quien había llegado junto a sus dos amigos Loren y Cameron Para pasar un fin de semana alejados de la ciudad Y mientras ellos cenaban cómodamente Blade logra ver a uno de los sirvientes de su TEC Caminar muy cerca de la casa Minutos después Rick lleva a sus amigos a su laboratorio Para mostrarle a sus amigos los avances que ha tenido respecto a la inteligencia artificial En ese momento Loren encuentra a Blade tirado en el piso Y al preguntar a Rick donde lo había encontrado Este responde que en una vieja habitación llena de objetos antiguos Y como es de esperar Loren acude de inmediato a este lugar Y empieza a revisar todas las cosas Encontrándose con el viejo y misterioso baúl Que Toulon había escondido anteriormente Luego de escapar de los nazis Y acabar con su vida en ese mismo hotel El cual por supuesto contenía el secreto de la vida Y a nuestras pequeñas marionetas asesinas Aunque lo super curioso aquí Es que después de leer el diario de Toulon Nuestros protagonistas se enteran de toda la historia Que este había pasado a lo largo de los años Además de cómo dar vida a estas marionetas Por lo que enseguida utilizando el líquido verde que ya conocemos Rick se las inyecta rápidamente Y como es de esperar Nuestros pequeños amigos mágicamente regresan a la vida Pero claro que esto no iba a pasar desapercibido Ya que el dios Utec se entera de todo esto Y ordena que acaben con cada uno de los involucrados Regresando con Rick y los demás Ellos trataban de complementar su investigación Sobre la inteligencia artificial Con el diario de André Toulon Y el secreto de la vida Aunque por el momento no tienen idea de cómo hacerlo Y nuestros dos protagonistas terminan peleando Más tarde Loren y Cameron Planean cómo robar los muñecos Para continuar la investigación por su propia cuenta Hasta que de pronto uno de los sirvientes de Utec Deja un paquete en la puerta De donde terminan saliendo estos pequeños demonios Siendo Cameron el primero en morir en la lista Pero esto no se iba a quedar así Ya que Blade y las demás marionetas Logran atrapar a uno de estos demonios Y se encargan de acabar con él de una forma brutal Eliminando así a uno de los tres hijos de Utec Mientras tanto Rick y los demás se disponen a escapar rápidamente de ese lugar Aunque lo curioso aquí Es que todas estas marionetas se reúnen Para juntos liberar a una nueva marioneta Llamada de Capitrón Y como el generador fue averiado por los demonios Pinhead conecta uno de los cables a la antena del techo Para usar la energía eléctrica de la tormenta Pero mientras todo esto pasaba Loren es atacada por los otros dos demonios enviados por su TEC Aunque nuestras marionetas favoritas actúan demasiado rápido Y se encargan de atrapar a uno de ellos Donde Six Shooter usando sus dotes de vaquero Le pasa electricidad a través del cable conectado a la antena del techo Logrando acabar con el segundo demonio En ese momento la nueva marioneta cobra vida por unos minutos Y se nos revela que este era nada más que André Toulon Quien enseguida le dice que el secreto de la vida Está en la fórmula de líquido verde El cual por cierto no estaba por ningún lado Ya que Cameron se lo había robado Regresando con Loren Esta intenta esconderse en una de las habitaciones Pero como es de esperar Este demonio aparece y trata de acabar con ella Aunque justo en ese momento Six ingresa a la habitación Le mete una tremenda patada Para luego acabar con este demonio Rociándole ácido clorhídrico Mientras que Rick va a revisar el cuerpo de Cameron Donde efectivamente se encontraba el líquido verde Para luego regresar al hotel Y colocárselo a la nueva marioneta Consiguiendo que este cobre vida En ese momento el último demonio que enfrentó Susie Regresa para cobrar venganza El cual es interceptado por Blade Dando inicio a la batalla final Y mientras todo esto pasaba Decapitrón cambia de cabeza Por una más grande La cual lanza energía eléctrica Con lo cual logra destruir a este demonio De una vez por todas Luego de esto Tulón vuelve a aparecer a través de la marioneta Para decirle a Rick Que ahora él es el nuevo Puppet Master Y que desde ahora debe de proteger El secreto de la vida Así como también a las pequeñas marionetas Que están a su servicio La historia continúa con Puppet Master 5 Luego de los hechos ocurridos anteriormente Aquí nos enteramos de que Rick había sido arrestado Por ser el principal sospechoso De haber asesinado a las personas De la película anterior Aunque luego de varios días Industrias Biotech paga la fianza Por su libertad Y su novia Susie llega para llevárselo con ella Todo esto mientras Blade Quien había sido confiscado por la policía Logra escapar rápidamente Y esconderse en el bolso de Susie Mientras tanto el dios Zutek Luego de haber perdido a sus tres hijos Despierta la última y más fuerte De todas sus creaciones Para poder cobrar venganza Aquí también nos enteramos De que la pobre Lauren Se encuentra en estado de coma Luego de lo sucedido anteriormente Mientras que el Dr. Jennings El nuevo director del proyecto de investigación De inteligencia artificial Se dispone a ir al hotel junto a sus hombres Para buscar el resto de las marionetas Con el fin de descubrir el secreto De André Toulon Sin tener la más mínima idea De que el dios Zutek Ha pasado toda su esencia vital A su último hijo El demonio más fuerte de todos Regresando al hotel Los hombres del Dr. Jennings Se encontraban revisando todo el lugar Mientras las marionetas Los observan muy de cerca Sin darse cuenta por el momento De que Rick y Blake También habían llegado Para buscar a sus demás compañeros Hasta que de pronto Este demonio aparece Y se encarga de filetear A su primera víctima Mientras que por otro lado Pinget es encontrado Por otro de los hombres Del Dr. Jennings Quien de una forma violenta Trata de reducirlo Pero en ese momento Yester aparece Y le mete tremendo golpe En las canicas Dejándolo tirado en el piso Mientras tanto El demonio Zutek Se encarga de eliminar A otro de los hombres Del Dr. Jennings Cuyo cuerpo es encontrado Por él mismo Al lugar también llega Susie Para buscar a su novio Rick Quien justo se había encontrado Con Tuneler Torch Y Six Shooter A quienes se encargan La misión de buscar A sus dos compañeros Aunque en el camino Se encuentran con el demonio Zutek Y tratan de acabar con él Rápidamente Lo cual por el momento Es imposible Ya que este demonio Es el más fuerte de todos Además tiene la habilidad De traspasar objetos Y lanzar rayos láser Complicando aún más La situación Por otro lado Rick, Susie y el Dr. Se reencuentran en una De las habitaciones Para tratar de revivir A Decapitrón Con el propósito De que este se encargue De acabar con el demonio Zutek Y luego de varios intentos Al fin logran reanimarlo Aquí Tulong les dice Que deben de salir del edificio Ya que él y sus demás marionetas Tratarán de derrotar Al demonio Zutek Quien ahora es mucho Más fuerte que antes Pero aún así El Dr. Jennings Se niega en abandonar Los muñecos Ya que estos son La clave para su investigación Respecto a la inteligencia artificial Razón por la cual Intenta acabar con Susie y Rick Para luego intentar Apoderarse de las marionetas Mientras tanto El hombre al que Jester había golpeado Caminaba por los pasadizos Muy confundido Y como es de esperar Se termina encontrando Con este pequeño demonio El cual se encarga De acabar con él Rápidamente Regresando con el Dr. Jennings Este logra noquear a Rick Y lo deja inconsciente En el ascensor Aunque al salir Se termina encontrando Con todas estas marionetas Las cuales al darse cuenta De lo que había pasado Se encargan de acabar Con él salvajemente Enseguida Decapitrón Cambia de cabeza Por una más sofisticada Con la cual logra Ubicar al demonio Zutek Dando inicio así A la batalla final Mientras Rick y Susie Logran ponerse a salvo ¡No me vencerás! ¡No me vencerás! Luego de esta fuerte explosión Todas las marionetas Quedan muy heridas Y justo en ese momento Rick aparece Para destruir a Zutek De una vez por todas Tiempo después Susie y Rick retoman Susie y Rick retoman sus vidas Con total normalidad Acompañados por supuesto Que de nuestras fieles marionetas Terminando así Con la historia de Rick Siguiendo con estas historias Ahora pasamos Con la octava entrega Puppet Master El Legado La cual recopila Muchas escenas De todas las películas Que ya hemos visto Muchos años después De la muerte De André Toulon Una detective corrupta Llamada McLean Había encontrado Su diario En el viejo hotel Aunque por el momento No ha podido descubrir La fórmula de la vida Así que luego De buscar por todo el edificio Se termina encontrando Con Eric El nuevo Puppet Master Quien estaba a cargo De nuestras queridas marionetas Y cuando McLean Le pregunta Sobre el secreto De la vida Eric responde Que no lo sabe Ya que a pesar De haber sido ayudante De André Toulon Este nunca confió En él Y se llevó Su secreto A la tumba Aún así La detective Lo amenaza Con su arma Y Eric Se ve obligado A entregarle Lo único Que André Toulon Le había dejado Las cuales Eran unas grabaciones Antiguas Donde Toulon Le contaba Lo ocurrido A lo largo De todas las películas Empezando Cómo es que llegó El secreto De la vida A sus manos Cómo fue Perseguido Por los hombres De Zutek A los cuales Logró derrotar Con la ayuda De las marionetas Para luego Huir hasta La Alemania Nazi Donde vio morir A su querida Esposa Frente a sus ojos Y él luego Dio vida A Leish Woman Aunque a las finales Logró cobrar su venganza Y escapar De la Alemania Nazi Rumbo a Estados Unidos Acompañado Del pequeño Peter Quien resulta Ser nada más Que el mismísimo Eric Este le comenta Que al llegar A ese país Ambos se separaron Ya que él fue acogido Por unos familiares Lejanos Y ya no supo más De André Toulon Hasta que muchos años Después le llegó Una carta Y acudió de inmediato A este viejo hotel Descubriendo Que Toulon Se había llevado Sus secretos A la tumba Obviamente La detective No le cree Y le cuenta Que estuvo investigando Los hechos ocurridos Después de su muerte En las cuales Registraban Muchos crímenes Por parte De las marionetas Los cuales Hemos visto A lo largo De las películas También le comenta Cómo estas marionetas Se encargaron De revivir A su creador Para luego Acabar con él Al darse cuenta Que había cambiado Aún así Peter menciona Que las marionetas Solo asesinan A quien se lo merece Y cuando la gente Se distrae Por unos segundos Pinget la manda A dormir Con un martillo Y Peter Le mete plomo En el pecho Aunque lo curioso Aquí es que Antes de morir La gente menciona Que las marionetas Están malditas Ya que tienen Almas atrapadas Dentro de sus cuerpos Las cuales Solo buscan La manera de salir Y vengarse De su creador Y como ahora Peter es el nuevo Puppet Master Todas las marionetas Se rebelan Contra él Y lo terminan Eliminando Terminando así La saga De Puppet Master Y a matar A todo aquel Que un día Dijo que te amó De su creador Si te amó De su creador